Con los libros vivirás mil aventuras Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar Estarás en lugares en los que nunca has estado Con guerreros y hadas, con jamás son militaras Luzarás con piratas, de pata de palo, sus barcos piangarás En islas dejadas, sus tesoros buscarás Perderás a dragones, con bocas de fuego y reinos salvadas A sus cabras temibles